Se desata una controversia entre las autoridades australianas y Facebook tras anunciar que se restringirá el intercambio de noticias en ese continente. Todo se debe a un polémico proyecto de ley que pide a la red social que comparta sus ingresos con los medios de comunicación. A continuación veamos el reporte de la agencia francesa de prensa. Enfrentamiento entre Facebook y el gobierno de Australia La red social anunció el miércoles que restringirá el intercambio de noticias en ese país en respuesta a un proyecto de ley que obligaría a la plataforma a compartir sus ingresos con los medios de comunicación. Facebook aseguró que la legislación ignora las realidades de su relación con los medios informativos, por lo que se vio forzado a dejar de permitir contenidos de noticias. Como resultado de la medida, los habitantes de Australia no pueden ver ni compartir en Facebook contenidos de noticias locales o internacionales. Y personas en otras partes del mundo no pueden ver ni compartir contenidos de noticias australianas. Facebook cuenta con entre 16 y 18 millones de usuarios diarios en Australia de 25 millones de habitantes, según la prensa local. El gobierno de Australia criticó la disposición que afectó inmediatamente a los servicios de emergencia en todo el país, ya que usan la página para informar a la población sobre situaciones de riesgo como incendios, ciclones o la pandemia de COVID-19. La decisión de Facebook contrasta con la tomada por Google, que en los últimos días ha negociado acuerdos con grupos de medios de comunicación en respuesta a la presión regulatoria. El gobierno australiano denuncia que por cada 100 dólares gastados en publicidad online, Google capta 53, Facebook se queda con 28 y el resto se reparte entre otros, privando a los medios de comunicación de los ingresos necesarios para mantener el periodismo. Sin embargo, Facebook sostiene que el intercambio de valores entre la plataforma y los editores va a favor de los editores y genera cientos de millones de dólares para las organizaciones de medios. Las autoridades australianas aseguran que por cada 100 dólares gastados en publicidad online, Google capta 53, Facebook se queda con 28 y el resto se reparte entre los otros, privando a los medios de comunicación de los ingresos necesarios para mantener el periodismo. Síganos a través de nuestras redes sociales como Noticias RNN y continúe con nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!